La Busturteña Mi sueño te daría, sé que te quedarás conmigo La realidad es que solo somos amigos Sé que te quedarás conmigo Ahora me quiero escuchar lo que te digo Ma, la realidad es dura Quisiera estar contigo en la locura En la calle se murmura Que tú te atreverías, no seas insegura Disfrutemos la aventura Se te nota en la mirada, en la forma que te ríes Creo que te gusto y no sabes cómo decirme Que quieres lo mismo que yo No necesito que confirme Sé que te quedarás conmigo La realidad es que solo somos amigos Sé que te quedarás conmigo Ahora me quiero escuchar lo que te digo Baby dime si te atreves Juguemos un juego, intercambiamos placeres Sé como tú eres Te daré lo que pidieres Tú eres la reina, ya tú sabes que me tienes No le pongamos fin a esta noche Anda, montémonos en el porche Que bien la pasaremos sin el broche Que hoy estoy seguro que mi sueño no se droche No le pongamos fin a esta noche Anda, montémonos en el porche Que bien la pasaremos sin el broche Que hoy estoy seguro que mi sueño no se droche En esta noche tantas cosas que haría Tantas cosas que haría Tantas cosas que haría Una de ellas que te complacería Tengo ningún secreto me enamoraría Si así tú lo quisieras Nada ni nadie lo impediría Y mis sueños te daría Y mis sueños te daría Sé que te quedarás conmigo Te quedarás conmigo Baby La realidad es que solo somos amigos Somos amigos Sé que te quedarás conmigo Conmigo Hablame claro, escucha lo que te digo Lo que te digo Daimon, el científico Muele Te beatmaker Lebo en tu tata Muele Tú sabes cómo ves Tú sabes cómo ves Muele Tantas cosas que haría